A ver, la empresa se llama Nipse Servicios y es Contigo David, Grupo Gen. ¿De dónde son ustedes? De Quito. ¿Cuántos días tienen aquí? Llegamos ayer en la tarde, nos quedamos hasta el día domingo, el primer grupo, y el siguiente grupo viene el día domingo, igual son cuatro días, y el siguiente grupo viene cuatro días más. Ok, muchísimo. Doctora, bueno, cuénteme un poco sobre el servicio que están dando. Bueno, nosotros estamos brindando, gracias al apoyo del doctor Marcelo Espín, el servicio de distribución de agua purificada, pues ellos han traído una planta purificadora de agua para ser distribuida gratuitamente a la comunidad. En todo Chone es un agua que está en óptimas condiciones, estamos haciendo la entrega desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Hay una organización muy buena de parte de ellos, de parte de nosotros, estamos colaborando en lo que más se pueda, las personas pueden acercarse con sus bidones de agua, por favor, es una agua que es óptima para el consumo humano. ¿La gestión es muy ardua en este momento tan duro que vive Chone? Pues claro que sí, tú has visto cómo nos hemos movilizado desde el momento mismo que sucedió, pues acá el terremoto, se comenzó pues a ver desde diferentes ópticas lo que estaba pasando, hasta la madrugada se trabajó ese día, y no hemos parado. Hoy día, hoy por hoy, pues hemos llegado a diferentes sectores. Yo personalmente me he ido a ver a estos hermanos caídos en los diferentes lugares donde ellos están, hemos dejado raciones de comida, un kit de agua con vestimenta y con kit de aseo. Hoy día, venir aquí a este lugar donde se ha instalado esta planta y se ha dado un servicio tan primordial como es dotar de agua, no potable, sino agua para beber, ya una agua apta para ser utilizada como es una agua de bidón. Entonces, es satisfactorio saber cuánta gente se suma a esto, no solamente de aquí del país, sino también de afuera, que hemos recibido muchas ayudas. Y decir gracias a cada una de estas personas que se han sumado sin ningún interés, sin ningún tinte político, sino que más bien lo están haciendo con ese corazón, con esas ganas de ayudar al hermano que hoy día se encuentra caído, que somos cada uno de nosotros en los diferentes cantones de Manaví, y por no decirlo, del Ecuador. Me parece una labor muy importante hoy día, sabiendo la problemática que estamos atravesando todos los manavistas y los ecuatorianos, que hoy día se preocupan, por lo menos el líquido principal que es el agua para todos los manavistas. Ok, muchas gracias. ¿Su nombre? Miguel García. ¿Cuál es su nombre, señora? Elsa Delgado. ¿Cómo está el agüita? ¿Cómo la siente? Muy sabrosa está el agua. ¿De dónde es usted? De aquí de Soneto. ¿Y cómo se ha llegado aquí al sector? Es que mi esposo trabaja aquí. Ya vení. Yo vengo a acompañarlo todas las noches y me encuentro con esta linda novedad de un buen sacrificio por Chone. Ok, gracias. Ya que estamos pasando una gran tragedia aquí. Como le decía, le saludo a Justo González. Venimos de Quito a apoyar a la ciudad de Chone para lo que es tener agua pura a partir de agua de pozo, ya sea agua de río. Es un proceso simple que se ha desarrollado apunte a un consumo de químicos que hemos obtenido. O sea, tenemos el agua del pozo, ponemos cloro de alta concentración, ponemos un químico que se llama PAM, un otro químico que se llama PAC y por último se pone un poco de cal para bajar un poco la dureza. ¿Han estado distribuyendo el día de hoy? Sí. ¿A cuántas personas, cuántas familias les han provisto de agua? Familias no podría decirle, pero en cantidad de litros hemos repartido 12.500 litros más o menos. De 12.500 a 15.000 litros hemos repartido. ¿Van a estar aquí? Cada uno de estos es de 2.000 litros, entonces solo este rato ya tenemos 6.000 litros, 2.000, 4.000 ya procesados y 2.000 procesados. ¿Van a estar solo en Chone o van a ir a otros pantones? Dependiendo de las personas que vayamos viendo el movimiento de esta emergencia, si estamos en capacidad de ir poniendo más procesadoras de agua en diferentes partes del país.